Tenemos que volver a hablar de lo que pasa en la ciudad de Rosario. Ayer estábamos con la historia de Virginia, esta joven bailarina que pelea por su vida. Su mamá murió, quedaron en el medio de una balacera narco. Y hoy tenemos que sumar tres muertes más. Tres muertes más en menos de 24 horas. Martín González, que estaba cubriendo y viajó especialmente por esto. Martín, va sumando casos de un día al otro. Sí, te vas encontrando con este drama y con todo lo que esto plantea para poder contarte estas historias. Mirá, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos aquí en la calle Genova y Otone. Aquí, ayer, una mamá de 22 años iba con su pareja, con su nene de 5 años. Cuando su pareja le dice, espérame que voy a entrar al kiosco. Y pasa una moto, balea el frente del kiosco y a ella la deja gravemente herida. La trasladaron hasta el hospital ECA, que es el hospital de emergencia que tiene la ciudad de Rosario. Pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Cuando nos enteramos de esta situación y nos tocaba venir hacia aquí y encontrarnos con esta cobertura, nos enteramos de que hubo dos casos más prácticamente en simultáneo. Uno en el barrio Las Flores, otro en el sur de la ciudad de Rosario. Los dos casos con chicos muy jóvenes, uno de 18 y el otro de 25, que salen, uno de ellos a encontrarse con una chica, el otro al supermercado y aparecen hombres en moto que les disparan y los matan. Uno de ellos, Domi, fue ejecutado de un solo disparo en la cabeza por una persona que venía en moto y le apoyó directamente el revólver en la cabeza para acribillarlo. El otro, una lluvia de balas. 18 vainas servidas en el lugar. Y de esta manera son 160 las personas que han muerto en Rosario producto de la violencia en lo que va del año. Pero déjame que te agregue algo. Vinimos a cubrir esta historia, vinimos a contar esta historia que pasa en la puerta de un kiosco. Y acá lo que nos piden es dos cosas. La primera es, por favor, no muestren el frente del kiosco porque tengo miedo a las represalias. Y lo segundo es que lo que nos cuentan los vecinos aquí que pasan es que en 200 metros de donde estamos nosotros hay 6 búnkeres de droga. 6. Una situación increíble que te la cuentan los vecinos fuera de cámara con el terror que eso implica pero que parece quedar muy lejos de lo que pueden hacer o lo que pueden llegar a concretar los investigadores. Los vecinos saben, para la investigación, esto no existe o se les complica, no sé cómo plantearlo. Pero es dramático que te lo cuenten de esta manera, que te digan, mira, aquel lugar, aquel lugar, aquel lugar son búnkeres de droga, la gente lo sabe, conviven con eso, conviven con la muerte de esta mujer de 22 años con su chiquito de 5 años herido, pero nada pareciera ocurrir aún con esta información. Gracias. Gracias.